3 3 5 5 6 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 18 19 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 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 27 28 Sí, voy a ir en el viernes. Vamos a estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te amo. Te amo. Gracias, papá. Muchas gracias.